Salud, preparados En el proceso de excel eyebrows osela 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 Yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo soy tuyo Yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo soy tuyo Yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo soy tuyo Yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo soy tuyo Yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo soy tuyo Yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo soy tuyo Yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo soy tuyo Yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo soy tuyo Pésalo, 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 pésalo. Arriba, 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 la campanita de mi pueblo, que triste es tanta buena, seguramente es de casa mía. ¡No, por ella, ya, ya! ¡Listo! ¿Viste que la trae de ustedes, como su santrán, por nada? ¡Vamos, maestros! ¡Vamos, maestros! ¡Vamos, maestros! Arriba, la cervecita. Para los padres que están aquí, en la ladita, para los padres que nos entran, salón, salón, perdido y chocamos nuestras vidas. ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, maestros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!